Senadora, nosotros escuchábamos en los debates, porque hubo unas audiencias públicas, tanto en Cámara como en Senado, a donde invitaron a distintos actores sociales, llaman ellos, y quiénes son los que invitan y quiénes son los que convocan, los que usted ha dicho tienen una narrativa, esa narrativa exótica, donde a lo que ellos dicen que es malo, lo satanizan, como puede hacer el glifosato, como puede hacer el fracking, como puede hacer cualquier cosa que vaya en contra de sus ideas a las que criminalicen inmediatamente, y veíamos a gente que venía del sector indígena, de las comunidades negras, veíamos a lo que llaman ellos, líderes sociales, con una narrativa especial diciendo que esto era lo mejor que le podía pasar a Colombia, porque por fin ellos iban a poder denunciar a Colombia internacionalmente por la muerte de los líderes sociales. ¿Acaso los líderes sociales no los mata las FARC, el ELN y todas las bandas criminales que buscan el control del narcotráfico? Claro, pero mientras uno viva sometido precisamente a los mitos y leyendas construidos por la izquierda, porque es que desde hace años nos han tenido sometidos, es precisamente a la inversión de la realidad, y nadie hace nada, y así se lo van aprendiendo generaciones tras generaciones. Es que, por ejemplo, el gran escándalo que me hicieron a mí cuando yo cuestioné lo que era la masacre de las bananeras, que Gabriel García Márquez lo adorna con 3.000 muertos en su libro, y después en una entrevista él dice que es que le tenía que dar un número suficiente para que le cupieran los muertos en los vagones, que él no suposiera 3, 7 o 17 muertos, pero eso se quedó como el gran mito comunista de una masacre de una empresa yanqui. Y después es que la gente se entera que era una huelga insurreccional, subversiva, que buena parte de los huelguistas venían de entrenarse en Moscú. En el año 28 o 29, Partido Socialista Revolucionario, nadie tiene ni idea de su propia historia. Y si nos acercamos más hacia acá, vamos viendo el mito de Marquetalia, todo el romanticismo revolucionario, esa primera incursión después de Tirofijo, ¿se acuerdan de la primera incursión en Insá, Cauca, cuando asesina a las monjas, a los curas, más de 16 personas asesinadas, y él se gana ahí el alias por la puntería contra el pobre alcalde de Insá, a quien le pega el tiro en el entrecejo. Y se van creando dentro de estas mentalidades las mismas fachadas, es lo del Che Guevara, es lo que hemos visto siempre, recuerden el Palacio de Justicia, que entran a quemar vivos a los magistrados, degollan a los vigilantes de la entrada, y 20 años después se inventan los desaparecidos del Palacio de Justicia. Recuerden la bomba de Santo Domingo, que fue un camión bomba del ELN y las FARC, y todavía llegan a condenas de estos pobres pilotos. Entonces nosotros vivimos atrapados en la telaraña socialista bajo el método de la inversión revolucionaria, y nos quedamos tan tranquilos y después cada cual se dedica a lo suyo, en vez de estar permanentemente desenmascarando a estos bandidos. Por eso como vamos, los asesinos vamos a ser nosotros, los depredadores nosotros, y los victimarios muertos de la risa, llamándonos, como nos dijo una vez Griselda Lobo en plenaria de Senado, los señores de la guerra, ¡qué atrevida! Pero su mentalidad está diseñada para eso, lo que hay es que confrontarnos y no tener ningún tipo de vergüenza, porque es que ahora nos están achacando un poco de culpas, ahora resulta que hay deudas históricas. El cuento de tumbar, ahora se les volvió manía copiarse la imbecilidad colectiva de tumbar las estatuas. Yo veía en Estados Unidos esta locura, que llegaron a tumbar una estatua, se me escapa el nombre, es Douglas, es un negro que fue, él se escapa de ser esclavo, se escape hacia el norte, y fue de los primeros en contra de la esclavitud, y la estatua la tumbaron en Baltimore, los de Black Lives Matter, o sea, ¿cómo será la imbecilidad? O cuando querían tumbar la estatua de Churchill, que fue el que nos liberó finalmente del nazismo, y aquí tumban a Belalcázar, y no tienen ni idea, ni idea de que además Belalcázar no solo tuvo hijos con mujeres indígenas, hijos que declaró como legítimos y que los casó con hijos de algos españoles. Entonces, si piensan que era un depredador, bueno, la gente no entiende las conquistas de los pueblos, las conquistas son eso, uno no puede esperar hoy, ver la historia como si fuera hoy un crimen de lesa humanidad, un genocidio como lo tratan de mostrar, es la historia de la humanidad, tenemos que analizarla desde su época, tenemos que entender qué sucedió para no volverlo a repetir. ¿Ustedes se imaginan los judíos ocultando el holocausto? Si es lo contrario, uno tiene que aprender de la historia, pero estamos en una dimensión de esquizofrenia, donde lo más peligroso es que esto se pega, así como el virus del coronavirus se pega, la imbecilidad colectiva se pega, entonces ahora están aquí enloquecidos viendo cómo se copian lo mismo, y lo que van a hacer es pura revolución molecular disipada, el método de Chile, el método que cogieron en Estados Unidos, el método que hicieron también en Ecuador, aquí lo estamos copiando igualito con el problema de que hay mucho dinero de narcotráfico. Pero senadora, yo ahí tengo una pregunta, y hemos estado abordando este tema desde hace mucho tiempo, en la hora de la verdad, y es, ¿qué pasó entonces con la democracia? Porque en últimas, fíjese usted, que en Colombia las urnas dicen una cosa, y la vienen diciendo con mucha claridad, las urnas definieron no, el 2 de octubre del año 2016, las urnas definieron no, primero en mayo y luego en junio, en el año 2018, eligiendo una propuesta de gobierno que pensamos iba a ser diferente a la que traíamos, pero resulta que las mayorías de los colombianos se expresan en las urnas por una opción, y luego se les impone otra en las calles y con el chantaje y con la presión y con las armas en las montañas de Colombia. Entonces, ¿en qué democracia estamos, senadora? ¿En qué democracia estamos? No hay. Nosotros hace rato vivimos en socialismo y no nos dimos cuenta. A nosotros hace rato nos sumergieron en ese método que uno no se va dando cuenta, y desde el mismo Congreso de la República, porque el Congreso nuestro es terriblemente peligroso. Primero, porque muchos congresistas ni siquiera leen lo que se va a debatir. Segundo, porque la mayoría de los congresistas no han hecho empresa en su vida. No saben lo que es vender un chicle en una tienda, como la mayoría de la izquierda, que ha sido siempre vividora del Estado. O sea, los de izquierda nunca se quedan sin trabajo. Siempre tienen contratos con el Estado, y entre más mamertos, más contratos. Exactamente opuesto a la gente que tiene pensamientos conservadores, republicanos y derecha, que le tocó no rogar para ver si le sale algo. Entonces, la mentalidad del que nunca sabe lo que es asumir un riesgo en la empresa privada, es el que diseña la norma, la norma con la que después nos van simplemente a confiscar la propiedad privada. Es que es un horror. Si a eso vamos, nada más la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que es una de Efesio, logró quitarle la mínima propiedad al más pobre, que es el que no tiene cómo defenderse. Y estos congresistas, que además tienen un diseño mental, porque entonces ahora todos se sienten bacaneados porque creen que son de la socialdemocracia, o yo no sé, se inventan unos nombrecitos y en realidad son bastante inclinados a socialistas, o por lo menos en la fachada para quedar bien, porque usted sabe que ahora es un aplanador, el que piense distinto a los progresos lo aplastan, y lo que van es destruyendo los mínimos de una sociedad civilizada y los mínimos de un Estado de Derecho. Nada más vean ahora el proyecto que hay de fusionar, lo que es el código, acuérdense, Andrés Bello, que salió de la Universidad Nacional, un proyecto de ley donde la propiedad privada, que ya tiene una carga encima, que se la cargaron con la función social de la propiedad, ahora presenta una carga adicional, y el Estado termina siendo un Estado policivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos progresos terminan siendo más fachistas que los mismos fachos, que así como nos tachan a nosotros de fachistas, eso es lo que son. Es que el Estado, ¿por qué va a tener que decidir? ¿Por qué va a saber si yo hago o no hago en mi propiedad privada? Yo tengo que hacer lo que me dé la gana, yo la compré, yo la adquirí, yo tengo que tener seguridad jurídica. No. Y aquí hay unos mitos especiales sobre la propiedad rural, porque nos montaron en una narrativa colonial que ya no existe, ya no hay grande terrateniente, ya la sola herencia es una reforma agraria. Y aquí hay otras cincoises que ya no existe, ya no hay'impl échangos a todo el?, y aquí hay una nuevauita que ya no existe, ahí ya no existe,